Granma es la provincia del país que presenta la mayor cantidad de viviendas con pisos de tierra. Según se explicó en un taller realizado recientemente en el gobierno provincial, actualmente en el territorio existen 35.822 viviendas en esas condiciones. En el citado encuentro enfocado a incentivar el estudio de potencialidades que existen en los diferentes territorios que permitan impulsar el desarrollo del programa de erradicación de pisos de tierra, fueron socializadas diferentes soluciones y expergencias para revertir esta problemática. En la ocasión se insistió en la necesidad de impulsar la erradicación de pisos de tierra, partiendo del empleo de materiales y técnicas constructivas que tengan en cuenta las experiencias, la existencia de los mismos a escala de los asentamientos, disponibilidad natural, producciones locales y cualquier vía de obtención de los mismos, como pueden ser la reutilización de recursos de procesos productivos o constructivos. Al país no podemos crearle un problema de crear, de dar una solución para tres o cuatro años. Con la calidad del material que tenemos, necesitemos que tratar de que sea viable al menos unos diez años. Estamos hablando, por ejemplo, de la calidad de los ladrillos. Antes, en 1700, los pisos eran de ladrillos. Se verán ladrillos que prácticamente eran cajuanos, funcionaban y tenían una calidad ahora de ladrillo, como lo pueden mirar, porque sería barato. Nos dio la idea de utilizar, reutilizar lo que se saca de las carreteras. Nosotros hicimos una propuesta de hacer losas de asfalto. Las contribuyamos nosotros mismos. El compañero José nos dio la idea de picar los bloques esos que se sacan de la carretera y salen muy buenas losas de ese material, que sirve como impermeable y como piso. El ideal es que por su dimensión y características no son utilizadas por la empresa en mano, él tiene los medios para hacerlo. Es decir, nosotros calculamos que ellos pueden hacer en el mes por la capacidad que tiene alrededor de 20 pisos. que solamente por una decisión de mejorar la instalación eléctrica ahí, ellos pueden insertarse en este programa de eliminación de pisos de tierra y es un buen volumen. Es decir, un material de bastante calidad que nos va a permitir a nosotros dar bastante cemento en función de eso. Que les repito, no es material de desecho de el marmo, sino es propiamente rechazo de la cantera que el marmo no utiliza. En el encuentro también se recalcó la importancia de elevar el control en el uso de estos materiales y técnicas, tanto en la producción de algunos de ellos como en la ejecución de las acciones constructivas, capacitar la fuerza laboral, así como velar por que los recursos a emplear estén debidamente experimentados y se adapten a las condiciones productivas, climáticas y ambientales de los lugares en los que se van a emplear. Daria L. Díaz Borrero, en directo.